¡Es el Andaliego de Caneguada! ¡Aquí viene! ¡Romínero Caza! ¡Fuerta! ¡Suéltaselo! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va el calor! ¡La cuenta por el lado izquierdo! ¡Qué manera! ¡Se va! ¡Agárrese, Andaliego! ¡Agárrese! ¡Está peleando! ¡Está sufriendo! ¡Ay, ya te jugaba! ¡Ay, ya se monta! ¡Aquí viene! ¡Romínero Caza! ¡Fuerta! ¡Suéltaselo! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va el calor! ¡La cuenta por el lado izquierdo! ¡Qué manera! ¡Se va! ¡Agárrese, Andaliego! ¡Agárrese! ¡Está peleando! ¡Está sufriendo! ¡Ay, ya se jugaba! ¡Ay, ya se monta! ¡Aquí viene! ¡También te manda! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, muchachos! ¡Arriba no! ¡Véntimo, querido! ¡Seque, Andaliego! ¡Seque, Andaliego, muchachos!